Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Ambiente más soleado el que tenemos ya a estas horas, aunque nos hemos levantado con algunas nubes bajas nuevamente en el extremo norte, sobre todo en el norte de Burgos. Ya van a menos ambiente soleado para esta tarde, sol y calor, temperaturas en ascenso. Ayer ya llegábamos a 34 grados de temperatura máxima en Candeleda, en el sur de Ávila. Ahora mismo ya se están sobrepasando los 30 grados de máxima. Tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana por máximas de 37 grados en esta zona y también en el sur de Salamanca. Así que los próximos días más calor. De momento, como decimos, ambiente soleado. Tenemos la península ibérica con solo escasa nubosidad, sobre todo en el extremo norte, que ha ido viajando hacia el nordeste, dejando algunos chubascos en el interior de Cataluña y en Baleares, pero ya se va retirando ambiente soleado en el resto durante toda la jornada, lo que queda de la jornada. Fíjense cómo el anticiclón va ganando presencia, pero se forma esta baja térmica relativa en el suroeste del país. Es debido al calor. Esa baja térmica se forma precisamente en verano por esas altas temperaturas en esta zona. Vamos a ir ganando sobre todo grados, como decíamos, así que la baja térmica nos va a seguir acompañando. Y tenemos sobre todo el modelo de nubosidad que nos indica cómo esta tarde esas nubes que teníamos por la mañana van a desaparecer, aunque a últimas horas se volverán a formar nubes de tipo bajo en el extremo norte hacia el Cantábrico y sobre todo en zonas de montaña hacia la cordillera Cantábrica y también el norte de Burgos. Las temperaturas máximas, como decimos, suben y fíjense en los valores. El color fucsia nos indica 35 grados de temperatura máxima, más oscuros en el Valle del Guadalquivir, sobre todo donde estaremos ya rozando los 38-39 grados. Hoy hay avisos en esta zona por esas temperaturas, también en el interior de Murcia, en Las Vegas del Guadiana, temperaturas que también empiezan a subir, sobre todo en puntos del Valle del Ebro, donde se retira el Cierzo, y también en puntos de la Meseta, colores rojos, que nos indican que estaremos por encima de los 30 grados ya en algunos puntos de Castilla y León. Hoy también suben en el Cantábrico. Para mañana las temperaturas siguen subiendo, colores más fucsias, más oscuros en el sur y fíjense en las manchas fucsias que se empiezan a ver y extender en puntos de Castilla y León, sobre todo de Salamanca, de Ávila y en puntos de Valladolid, Zamora, así como en el Birzo. Ahí será donde lleguemos a 33-34 e incluso podrían darse 35 grados de temperatura máxima, también en puntos, como ven, del Valle del Ebro interior de Cataluña y de Aragón. Y fíjense de cara al viernes, los colores fucsias van ganando incluso más terreno. Esta será la jornada más calurosa de la semana, ya que de cara al fin de semana bajan las temperaturas. Y fíjense cómo estaremos en buena parte de la meseta, con 35 grados de temperatura máxima, 34-35, también en todo el Valle del Ebro, más extendida esa zona, esos colores morados y en casi toda la mitad sur del país. Así que ambiente caluroso. Y de momento hoy la radiación ultravioleta es muy extrema, valor de 10 en buena parte del país, en casi toda la meseta norte, meseta sur, así que muchísima precaución con el sol. Ambiente soleado durante el resto de la jornada, con algunas nubes que se pueden formar fruto de esa insolación en las zonas de sierra, especialmente del sistema central y sobre todo en el extremo norte, pero ya hemos dicho que esa nubosidad será menor que la de esta mañana. 32 grados de máxima en Valladolid, 29 en León, 27 o 28 en Burgos, ya con 32 en Salamanca o 33 en Zamora, 28 en Segovia o en Soria. Para la jornada del jueves continuaremos con ambiente soleado, tiempo seco y estable, anticiclón y algunas nubes que dejarán alguna precipitación débil y cielo algo más cubierto, sobre todo en el Cantábrico, hacia Asturias y Cantabria, hacia Bilbao menos. Tenemos viento de noreste que también irá llegando y dejando algunas nubes en Galicia. Ambiente soleado en el interior, con escasa nubosidad en Castilla-La Mancha y algunas nubes de evolución, sobre todo también las tendremos en Cataluña, aunque no esperamos precipitaciones. 34 grados de máxima mañana en Zaragoza, 36 en Madrid, 39 en Ciudad Real, 40-41 en Sevilla, en Badajoz, 26-27 en Burgos, tienden a bajar ligeramente porque volverá a entrar ese viento de norte, 36 en Salamanca o 25 en Bilbao, con máximas por encima de los 10 y no bajando de los 15 en algunos puntos, noches tropicales en la mitad sur, 19 de mínima en Madrid mañana. El jueves ambiente soleado, nuevamente en Castilla y León, con algunas nubes bajas, nuevamente sobre todo en el nordeste hacia las marindades en puntos de Burgos que se irán retirando, vuelve a entrar algo de viento, sobre todo por la tarde, eso va a hacer que las temperaturas puedan bajar ligeramente en Burgos, nos quedaremos con 26 grados, sin embargo en el resto siguen subiendo, 31 de máxima en Palencia, en Soria, 30 en León, 31 en Ávila, en Segovia, 34 podríamos tener en Valladolid, también en Salamanca, 35-36 en Zamoraco, mínimas por encima de los 10 en Burgos, en Soria, en el resto casi no bajando de los 15 de temperatura mínima. El León ambiente soleado, con escasa nubosidad, sobre todo en las zonas de sierra, algunas nubes muy decorativas y fíjense cómo las temperaturas superarán los 30 grados de máxima, 33 en Ponferrada, 27 en Riaño, en las zonas de sierra próximos a los 30, 30 en León, 34 en La Bañeza, con mínimas de 17 grados en Ponferrada, 13 en La Pola de Gordón, 12 en Sahagún. En Burgos algunas nubes bajas, sobre todo por la mañana, en las merindades, podrían dejar alguna precipitación débil, pero poca cosa. Ambiente más soleado en el resto, con algunas nubes en Palencia, muy decorativas, con máximas de 31 grados en Palencia, 26 en Cervera de Pisuerga, también en Burgos 26 o 27, sin embargo en Aranda de Duero 32, 25 en Medina de Pomar, 11 de mínima en Velorado, 12 en Fromista. En Segovia y en Soria, ambiente soleado, no esperamos prácticamente ninguna nube, en zonas de sierra se podrían formar debido a la insolación y las temperaturas también seguirán subiendo, aunque aquí se quedan todavía algo más frenadas, 31 grados de máxima en Soria, 33 en Cuellar, 16 de mínima en Segovia, no bajaremos de los 12 en Ágreda o en el Burgo de Osma. En el sur, ambiente muy soleado, con temperaturas que sobre todo en el sur de Ávila y en el sur de Salamanca podrían llegar a superar los 35 grados de máxima, incluso 37, 38 en Sotillo de Ladrada, 17 de mínima en Ciudad Rodrigo, 16 en Salamanca o en Ávila, donde nos quedaremos con 31 de máxima, sin embargo en Salamanca estaremos ya próximos a los 35, con 34, 35 en Alba de Tormes. Ambiente soleado en Valladolid, en Zamora también, con alguna nube hacia el entorno de Sanabria, podría llegar a Villalpando, con máximas de 34 grados aquí, más de 30 en Puebla de Sanabria, 12 de mínima, 16 de mínima en Zamora, llegaremos a los 36 también en Toro, Valladolid con 34 o Peñafiel con 32 y 14 de mínima. El viernes, algo más de inestabilidad por la tarde, debido al calor, las temperaturas siguen subiendo en esta jornada, ambiente poco nuboso por la mañana y por la tarde los intervalos nubosos crecerán y podrían dejar algunos chubascos acompañados de tormenta, sobre todo hacia Burgos en puntos de Soria, con precipitaciones muy escasas y como decimos de tarde, temperaturas ya superando los 36 grados de máxima, 37 en puntos de la meseta como Valladolid y Zamora, 36 en Salamanca, también en Palencia, 34 en Soria o en Burgos, ascenso térmico muy notable, con mínimas más próximas a los 15 y algunas no bajando de los 18. Para el sábado, ambiente inestable todavía, con algunas precipitaciones débiles que irán remitiendo, pero todavía se darán sobre todo hacia el extremo norte, el noreste y en puntos de Soria y Segovia, con temperaturas que bajan, en la meseta nos quedaremos con unos 30 grados, sin embargo, fíjense, nos quedaremos con 20 de máxima en Burgos, notable descenso en esta zona, mínimas que también bajan, pero no lo notaremos tanto. Como siempre, les recuerdo la cuenta de X, ya saben que es, arroba tiempo ciltv o nuestro correo electrónico, el tiempo arroba rtvcil.es, para que nos envíen sus fotos o vídeos. Y empezamos el repaso de hoy con este bonito amanecer, hora crepuscular, desde Segovia, compartida por Javier Sivantos. También podemos apreciar cielo totalmente despejado, desde Río Cavado, en Ávila, nos la envía Raúl Martín. El cielo despejado que nos va a seguir acompañando desde Bretó, en Zamora, compartido por Susana Fernández. Y también podemos apreciar esos campos de lavanda, ya casi en pleno esplendor, desde Ciruelos de Cervera, en Burgos, nos la envía José Luis. Por último, nos despedimos con este bonito atardecer, algo velado, con ese cielo velado, desde los campos de cereal en Cigales, Valladolid, listos para cosechar, enviada por Raquel Merino. Pasen buena tarde, les veo después. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!